Bueno, rabotai, tenemos esta perashah, perashat Baishlach, tenemos perashat Baishlach esta semana. Perashat Baishlach, bayera Yaacob meod, bayetzerlo. Y vio, si tuvo miedo Yaacob, bayetzerlo. Dicen jajamin que Yaacob no tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo Yaacob, bayetzerlo? Tenía miedo, por un lado, de matar a Esav, y tenía miedo también de morir. O sea, él no quería ni morir ni matar. ¿Sí? Por un lado se tenía que proteger, pero por otro lado tampoco quería matarlo al hermano. Dicen jajamin que, ¿por qué tenía miedo? A Kavosh Baruj Hu le dijo, Te voy a cuidar a donde vayas, tenía una garantía de Kavosh Baruj Hu de que lo va a proteger. Y ahora de repente tiene miedo. ¿Qué tiene miedo? Ayem te prometió, te garantizó que va a estar todo bien. Pero tenés que tener miedo. ¿Miedo a qué? ¿De qué podés tener miedo? Ahora ya Kavosh Baruj Hu, Boreolá mismo vino, personalmente. ¿Sí? Cuando se acostó en la piedra, Ushmartija, mejor a Yertelej, va a Shibotija, en la Dama Azot, vas a volver, quédate tranquilo. Todo bien. Y ahora Yaacob tiene miedo. Entonces, algunos quieren decir, y así dice la Gemara en realidad, que él tenía miedo, va a ser un pecado, es así, toda la garantía de Boreolá, es siempre y cuando que se comporte como un Yehudi. Pero si él va a pecar Hasbushaló, entonces no, ahí no hay trato. El trato es siempre y cuando que se comporte como Yehudi. Entonces así explica, y así explica la Gemara. Pero la pregunta, acá es el Kliyakar. Kliyakar pregunta, dice, está muy bien, que él tenía miedo, el pecado, no sé. Pero ¿hace cuánto que Kakao Yorujú le dijo esto? Hacía ocho días. Ocho días pasaron de la promesa que le hizo Boreolá, que lo iba a cuidar. Y de ahí fue cuando se fue de la casa, de Labán, ¿sí? Se estaba escapando. De ahí, hasta el momento que se encuentra con el Sa, pasaron ocho días. No es que pasaron diez años y él cambió su forma de ser, cambió en su judaísmo. No, fue el mismo de siempre. Entonces, ¿dónde está el miedo? Sobre esto, dice el Kliyakar, un hindú, el miedo de Yaacov era haber tenido miedo. Yaacov tenía miedo. Se tenía que encontrar con el hermano, y él se preparó. Se preparó para la guerra, se preparó también con regalos, se hizo una estrategia, también hizo tefilá, pero Yaacov tenía miedo. Dijo, Ulay, este miedo es el causante, Barmignan, de que mi vitajón, mi confianza en la Kaosho Kukú está floja. Y si mi confianza en la Kaosho Kukú está floja para el nivel que estaba Yaacov, por ahí, ¿sí? Eso se puede considerar como un pecado. Esto justamente es lo que él tenía miedo. El Rauhaim de Bolojim escribió el Sefer, se me fue de la mente, ¿sí? El Rauhaim de Bolojim escribió un libro muy, muy importante, pero, bueno, ahora se me fue. No la tengo en la mente, es muy famosa, no pasa nada. ¿Sí? En el Sefer que escribe Rauhaim de Bolojim, escribe que una segulá, hay una segulá para que la persona de Zerat Hashem tenga éxito y no le pase nada malo, es confiar plenamente en la Kaosho Kukú, que en Od Milbado, ¿sí? En Od Milbado, Nefeshachayim, ¿sí? Nefeshachayim, gracias, el Fuer. Nefeshachayim dice en Od Milbado, la persona tiene confianza 100% en Od Milbado, que no hay otra fuerza que no es la Kaosho Kukú, si la persona confía plenamente en eso, entonces va a tener éxito con todo. Dice que había una vez, vino un Yehudí, de Rauhaim de Bolojim mismo, y le contó que él tenía aparentemente una mercadería que, ¿sí? Era el Yajor, ¿no? Como dice, una mercadería que había entrado por aduana, no por derecha, y estaban haciendo, ¿sí? Los inspectores, una inspección en todos los negocios, revisando toda la mercadería, y este Yehudí tenía un montón de mercadería que era de contrabando, y tenía mucho miedo de que iba a terminar en cárcel, aparte si descubren un Yehudí, y aparte con mercadería de contrabando en Europa. Entonces fue de Rauhaim, y Rauhaim de Bolojim le abrió el Sefer Nefeshachayim, y le hizo, estudiaron juntos esta parte, que la persona que tiene confianza plenamente de a Kaosho Kukú, que no, no me levantó, que la llama Kaosho Kukú lo va a proteger, no le puede pasar absolutamente nada. Pasa un rato, se había más seguro que se portó mal, pero, la segura es segura, si la persona confía en a Kaosho Kukú, entonces, bueno, así estuvieron estudiando un rato, 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 y de repente entra la esposa de este hombre, y le dijo, Nitzalnu, nos salvamos. Entonces, más es Yehia Kajaya, ¿qué pasó? Dice que los inspectores habían venido, iban negocio por negocio, vamos a tener cuenta, empezaron por Avellaneda, desde Joaquim y González, para el lado de Nazca. ¿Sí? Primer local, segundo local, van entrando. De repente, hizo el mediodía, cuando llegó el mediodía, les agarró hambre. Dijo, ¿por qué no paramos un poco para comer? Entonces agarró, hicieron en la pared una marca, con un marcador, hasta acá llegamos. ¿Dónde era justo? En el negocio donde estaba él. O sea, el próximo negocio que tocaba, era el de este Yehudí para hacer la inspección. Fueron a comer. Cuando volvieron, vieron la marca, pero ellos que pensaron, que este negocio es adviglal o lo adviglal, es inclusive o exclusivo, dijeron, seguramente, que ya lo hicimos, nos toca el siguiente. Y lo saltearon. Y entonces, el único lugar que no entraron, fue el negocio de este Yehudí. ¿Por qué? Porque a veces la negocio tiene vitajón, la confianza de Koshun Hu, lo puede superar, lo puede superar todo, la confianza de Koshun Hu. Y leí un más hoy, hoy a la mañana, al mediodía, que realmente, mamá, tiene mucha profundidad, que cuentan, esto lo contó un rabo de Norteamérica, de una Yishiva. En la Yishiva, donde él es Rosh Yishiva, Baru Gajan tiene muchos alumnos, había un alumno, que este chico era, por decir, brillante, el mejor alumno de la Yishiva. Sí, un chico que estudiaba, con perseverancia, siempre estaba concentrado en el estudio, siempre participaba, realmente tenía mi doto go, tenía buenas cualidades. El que uno dice, este no le falta nada, no le falta nada. Tan exitoso que era, que generaba envidia en sus compañeros. Entonces, había muchos amigos, que lo envidiaban, le tenían bronca. Porque este tiene éxito, los Rampanim, siempre el Magir Shihur, escucha las opiniones de él, y pasa, pasa, siempre hay uno cuando se destaca más, a veces pasa en un grado, a veces pasa en un Yishiva, a veces pasa en un Kiniz, en diferentes ámbitos. Siempre, alguna vez me dijo, a mí un profesor de la secundaria, me dijo, mira, aparte de que tengas un buen examen, tenés que tener suerte, que el examen anterior, que corrigió el profesor, no sea del alumno brillante de la clase. ¿Por qué? Porque después de corregir ese examen, ve el tuyo, por más que vos sabés, siempre genera contraste, ¿no? Entonces hay gente que genera contraste, pero realmente son buenos. Le tenía mucha bronca, había uno que le tenía mucha bronca, y no podía aceptar que este le vaya tan bien, entonces agarró un día, y lo difamaron. Principalmente uno, se encargó de acusarlos de algo muy grave, ¿sí? Que él había hecho, que en realidad era todo mentira, era todo un invento, pero lo importante era ensuciarlo. Los rabaníes de la yishiva, apenas escucharon esto, se dieron cuenta que acá, no parecía verdad, esto parece una mentira, pero hay que saber actuar en esas situaciones. Entonces los rayos y yishiva, lo llamaron al chico, a la oficina le preguntaron, ¿es verdad lo que están contando? El chico dijo, lo ayude barimme holam, no existe, es todo mentira, no dijo más nada que eso. Pero, ustedes saben cómo es esto, cuando se empieza a contar una noticia, por más que sea verdad o no verdad, ¿sí? Eso ya inmediatamente empieza a echar raíces, hoy en día con un WhatsApp, en cinco minutos ya está, ¿sí? En todo el país, en todo el exterior, en todo el globo terráqueo, todo el mundo está hablando de esto. Estos los y yishiva hablaban de eso, hablaban de que este chico hizo una cosa que aparentemente era muy grave. La situación se empezó a poner fea, el chico no lo empezó a pasar bien, pero el chico que pela la semana recibió, desde el de Hashem, yo no voy a decir una sola palabra, nada, no voy a hablar sobre el tema. Él le agarró a estudiar, los rapanimes y yishiva llamaron a los padres para ver cómo actuar, cómo actuamos en esta situación. Los rapanimes dijeron, nosotros confiamos en el chico que no hizo nada, los padres también confiaron al 100% que no hizo nada, pero acá está pasando una situación que ya se está yendo de las manos. La recomendación de los rapanimes fue que el chico por un tiempo salga de la yishiva, un poco para limpiar un poco el ambiente, para que se limpie un poco el aire, que los demás dejen hablar, hasta que un poco se olviden de ese tema, y después cuando el chico se olvide, el chico iba a regresar de vuelta a la yishiva. Bueno, al principio los padres no estaban muy de acuerdo, pero viendo la situación, entonces entendieron que es preferible hacer así. Entonces el chico se fue, y se fue a estudiar un Betamidrash, un Betaknesen que estaba al lado de la casa, y ahí estudió el chico más todavía, en lugar de caerse, todo lo contrario, eso le dio estímulo, le dio fuerza para seguir adelante y callarse la boca a hacer ese tema, y siguió estudiando, y cada vez mejor. Pasaron varios meses, y después el chico, otra vez se reincorporó a la yishiva, volvió de vuelta a estudiar, con más compañeros y con todo, con el Betamidrashen con eso, pero no era lo mismo de siempre. Para peor, en esa yishiva, normalmente la tendencia es que los jóvenes se casaban bien chicos, vamos a hacer cuenta, a los 20 años, una cosa así, y este muchacho, cuando ya estaba en la época de Yiddujim, andaba a encontrar un Yidduj, porque uno dice, te ofrezco tal muchacho, y mira, no sé, se dice tal cosa, dicen que es verdad, dicen que es mentira, y cualquiera que tiene una hija, dice, no, yo a este no se lo voy a dar, y así, cada Yidduj, que se presentaba, no llegaban a salir, y lo que le presentaban, realmente, era a veces lo que sobra, dice, bueno, uno tiene un clavo, entonces trata de ofrecerlo, para ver si se lo lleva, pero, y realmente, no era algo que matín con él, porque, verdaderamente, era un Bajur yishiva, pero bien, y así pasó, empezó a pasar el tiempo, empezaron a pasar los años, y el chico estaba ahí, y cada vez hacía más contraste todavía, porque lo demás, hasta que una vez, después de mucho tiempo, había pasado de eso, habían pasado cuatro años, que había pasado este, esta acusación, una vez vino a Yishiva, un hombre, de él es Israel, que este hombre, un Tamir Jajam, y a su vez, un hombre, un hombre muy rico, vino delante de Yishiva, le dijo, Yishiva, yo quiero, estoy buscando, un novio, para mi hija, pero quiero un chico que sea, bien, yo no tengo problema, de mantenerlo toda la vida, no hay problema de nada, lo importante, yo quiero que sea un chico, que tenga mi doctor bot, y que, le dijo, Yishiva, le dijo, este es el muchacho, bueno, este es el muchacho, lo vio, vio que realmente estudiaba bien, vio que era un chico educado, y empezaron a salir, al poquito tiempo, que empezaron a salir, claro, le llegó al oído del suegro, que, este muchacho, la historia, el cuento, este hombre, no se, no se desesperó, agarró lositos, al muchacho, a la, a la oficina de él, dijo, me lo quiero hablar con vos, el chico dijo, chao, la casa acabo, dijo, decime una cosa, escuche una historia sobre vos, quiero saber, es verdad o no es verdad, entonces el muchacho, le dijo, mira, yo te he dicho la verdad, eso, es todo mentira, pero no me pidas más aclaraciones, porque detalles no te puedo dar, esta es, mi última palabra, esto es todo mentira, pero, no me pidas que hable más del tema, dijo, bueno, es así, si, yo por mi lado no tengo ningún problema, le pregunto a la hija, vos te molesta, yo confío plenamente del chico, yo lo escucho sincero, veo que es verdad, siguió, por lo que ya me hicieron cortes, rompió el plato, como acostumbran a la jajima, etc., llegó el día del casamiento, cuenta el rabo de la Keila, que si bien en toda la yeshiva, los chicos se casaban muy jóvenes, la mayoría de esa quita, la mayoría de ese grupo, si, ninguno se había casado todavía, y ellos sabían, de que era muy posible, por cuanto que, lo, lo, lo dañaron a él, lo habían lastimado, entonces, querían ir a pedirle perdón, pero el chico no quería despercibir a nadie, porque él no quería enfrentarse, a esa conversación, porque tampoco quería acusar a los demás, entonces, no había manera de que pueda entrar, hasta que, quisieron entrar a la casa, los padres no dejaron entrar, hasta que fueron por la ventana de la casa, y golpearon, 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 hasta que no le quedó otra cabería, cuando abrió, ellos fueron todos a pedirle disculpas, a pedirle perdón, por lo que habían hecho, que, se sentían muy arrepentidos, y en ese grupo, solamente tres, se habían casado, que eran los tres, que lo habían defendido a él, cuando lo habían acusado, con toda esta historia, fueron a pedirle disculpas, y él dijo, yo, realmente no tengo nada, contra nadie, y yo te filé personalmente, por cada uno y uno, el día de la JUPA, para que a Bessette y a James, se puedan casar, esto cuenta el rap, después del casamiento, de este chico, en un transcurso, de ocho meses, los once muchachos, se pusieron de novio, y algunos ya se casaron, y algunos ya están para casarse, y el punto es, que primero de todo, la persona, mantener la tranquilidad, no perder, no perder el estribo, si, que la persona, cuando se mantiene, y está en confianza, con Akaboshu, Akaboshu, Akaboshu se va a encargar, de que vos, no seas perjudicado, por algo que no hiciste, pero por otro lado, a veces, si, cuando la gente, se sube, a malinterpretar, o hablar de cosas, Akaboshu, uno no entiende, uno no sabe, y este Mase, lleva, a otro Mase, y este Mase, también, lo leí ayer, es un Mase muy fuerte, pasó, una oportunidad en Israel, hubo, un accidente, de tránsito, y, un muchacho, un muchacho joven, si, quedó, muy lastimado, quedó, un besacaná, en Fayot, si, un accidente, un choque, entonces, el chico quedó, un besacaná, inmediatamente, lo llevaron a un hospital, lo atendieron, y, necesitaba una operación urgente, que era, muy complicada, muy compleja, y, la única forma, era, que había un médico especialista, en este terreno, que lo podía operar, entonces, bueno, chicos, están cercanas de Fayot, hay que operarlo urgente, se pusieron en contacto, con este médico, el médico atendió, dijo que, él va a operar, pero, está un poco retrasado, pero, él va a llegar, bueno, esperaron, esperaron un rato, media hora, una hora, dos horas después, de dos horas de esperar, ¿sí? Chico, te estás muriendo, otra vez se comunicaron, con el doctor, le dijo que, otra vez repite, él va a llegar, pero, porque por favor, no lo, no lo apuren, él ya va a llegar, y se compromete a hacer la operación, esperaron, esperaron, hasta tanto que esperaron, pasaron seis horas, después de seis horas, vino este médico, entró al hospital, estaba la familia, estaba los demás, plantel de médicos, no saludo a nadie, entró, sigue apurado, entró, entró a hacer las operaciones, lo operaron, por un callejón, veatzalajá, sí, fue con éxito, el chico se recuperó, sí, y salió bien la operación, apenas terminó la operación, el médico, ahora salió en media vuelta, cerró, sacó el traje, y se fue, sacó el delantal, y se fue, cuando estaba saliendo, el papá del chico, que estaba muy enojado, como el chico, necesitaba una operación, seis horas, te atrasaste de venir, le dijo, si sería tu hijo, tú hubieses atrasado tanto, le dijo, esas fueron las palabras que le dijo, pasó, se fue, pasan un par de semanas, sí, un día estando en el hospital, con el chico, haciendo la recuperación, etc., sí, escucha una conversación, de que este médico, ese mismo día, el hijo había tenido un accidente, el hijo del médico, y había muerto en el accidente, y este hombre, pobre, había ido, sí, a reconocer el cuerpo, y lo llevaron a la Levaía, y de la Levaía, se vino directamente, para operar a este muchacho, que estaba en Besacana, por eso no saludó, porque,